Hola, yo soy Danilo. Yo nací en Guatapé, Antioquia. Más conocido como el pueblo de los ócalos, donde podemos encontrar atracciones turísticas como son la represa, sus paisajes, la piedra, el peñón de Guatapé. A mí me gusta la música. Y soy parte de una agrupación que se llama Vuelta Atrás. Jóvenes como Danilo saben que la tecnología es fundamental para su desarrollo personal y para compartir con otros su afición a través de la red. Después de los eventos, cuando tocamos, lo primero que hacemos es como editar, escoger las fotos buenas, las que quieran bien, y subirlas al Facebook para promocionar, hacemos videos para subirlos a YouTube. En Internet yo quiero que nos vean todas las personas para que nos conozcan, vean cómo tocamos, vean lo que hacemos, cómo nos sacrificamos tocando. La conexión de fibra óptica nos permite descargar videos más rápidamente para que me ayuden con mis tareas y trabajo. También me comunico con mis amigos a través de Sky. Y ver videos educativos en YouTube. Guatapé ya dio el salto tecnológico y en la actualidad aprovechan los beneficios de contar con una buena conectividad. como la que tendrán más de 700 municipios del país, donde Compartel desplegará la gran red de fibra óptica, una verdadera autopista de la información.